¡Suscríbete! ¿Qué es lo que te gusta? Conocí a una chica. Gin. ¿Qué clase de nombre es ese? Pues el nombre de una loca. Una que hace lo que le da la gana y no le da explicaciones a nadie. Me gustaría que la conocieras. A mí también me gustaría. Si estás aquí yo, liqueando, hablándome de ella, va a ser especial. ¡Suscríbete! Solo ya pude tener ese nombre y que no te entren ganas de reírte. Mira, cada noche me he dormido y soñaba contigo, todas las mañanas me acordaba de los sueños. Conocería en cualquier parte el sonido de tu voz. Ya no... ya no me quieres. Y sé todas esas cosas porque he respirado seis años junto a ti, de día y de noche. Y si no me quieres ya me da igual porque no voy a dejar que te escapes de mi lado otra vez. Te he echado mucho de menos. Te quiero, Javi. Yo también.